¿Te gustaría aprender un ejercicio para desarrollar tu clarividencia? Esta es la técnica del espejo. Consiste en estar en un lugar, en un ambiente semi-oscuro, donde haya pues un espejo y vas a traer una vela. Vas a poner una vela frente al espejo, tú te vas a estar mirando en el espejo y vas a concentrarte en tu mirada misma en el espejo. Al principio se recomienda estar 10, 5 minutos máximo y simplemente estar tranquilo, sereno, la mente en calma, mirando tus ojos en el reflejo del espejo. Sin juicio, si te vienen ideas que seguramente vendrán, te van a venir distracciones, pensamientos de otra cosa que pueden distraer tu atención, déjalos ir, déjalos ir. Vuelve a la mirada, vuelve a la mirada. Hazlo así 3, 4, 5, 7 días y vas a empezar a percibir cosas que normalmente no puedes percibir, como energías, cosas que se mueven a tu alrededor, o puedes percibir otro tipo de cosas dependiendo de la persona, pero porque se te va a empezar a activar lo que se llama clarividencia. Haz el ejercicio y cuéntame en los comentarios los resultados que tienes. Estoy seguro que te sorprenderás. ¡Gracias! ¡Gracias!